No estaba porque al abrir la cama, antes de taparla, había una cartita escrita para mí de manera muy poética, de manera muy lírica. Así que me acercé a las letras, chicos, pequeños, desde los cuatro años, aprendí a leer, a escribir, muy pequeño. Y comencé a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, pero también comencé a cocinar con mi abuelo, ayudándole a hacer soportillas en el sur, yo soy del sur de Chile, picarones, soportillas y todas las cosas que nosotros comimos. Hola, soy de mi abuela, soy de mi abuelo. Con mi abuelo aprendí a tejer a los seis años.